¡Suscríbete al canal! Y quería, pues, compartir un poquito con vosotros por un poco más de rato aquí esculpiendo, ¿no? Así que nada, como siempre hacemos, podéis... A ver un momentito... Vale, ahí. Podéis escribir por ahí en el chat lo que queráis, yo os contesto, charlamos un poco si queréis. Y... Y pues nada, yo voy a empezar a trabajar porque si no me voy a quedar sin tiempo, ¿vale? Así que nada, vamos a... Tableta en mano. Bueno, encendemos la tableta y empezamos a currar. A ver si hoy poso un poquito a mi compañero aquí. Por cierto, que estuve preguntándome, ¿detrás Buu tiene algún agujero? Es que estoy mirando aquí imágenes que tengo yo de Buu, pero no recuerdo si Buu tiene agujero detrás. Es extraño decirlo, pero es que no recuerdo si tiene detrás agujero. Estoy mirando, pero a ver... Aparece que como que sí tiene, me parece. Ah, sí que tiene, sí. Sí que tiene, sí. Pues nada, habrá que hacer. ¡Hombre, bueno! ¿Qué tal estás? Un saludito. Ahí estás. Vale, entonces tiene en el brazo... A ver... En el brazo, en el pecho, en la cabeza... Eso es. Vale, vamos a coger este de referencia. Vale, vale, perfecto. Me ha escrito alguien y no sé quién. A ver... Vale. Ve la notificación de Instagram y vine corriendo. Ya sabéis... Bueno, no sé si esto funciona, pero... ¿Sabéis que si instaláis la app de Twitch? Notifica, creo. Es que no he instalado nunca la app de Twitch en el móvil o en la tablet o lo que sea. Y creo que... Que eso. Que notifica. Así que bueno, lo que voy a hacer es... La cara... Quiero cambiarlo un pelín, a ver... Le veo algo extraño en la cara. Vale. Vamos a ir cambiando unas cosillas, ¿vale? Que veo un poco extrañas. Aquí estoy como más hueco normalmente. Vale. Ahí estamos. Ahí está. Vale. Quiero cambiar un poquito ya la simetría. Luego ya le haremos a simetría. Pero más que nada, para empezar ya a posar... Vale. Sí, pero me gusta la compu para ver el streaming. Así te veo en grande. Sí, a mí también. Hombre, Dariel, un saludito. También a mí me gusta poner en grande, ¿eh? Yo siempre... Por eso no utilizo yo aplicaciones de móvil y... Bueno, la tablet se ve bastante guay, ¿eh? Tengo el iPad y se ve muy bien, ¿eh? Pero como siempre estoy en el ordenador, está mejor aquí. Hombre, Samu, ¿qué tal estás? ¿Va muy bien, Sergio? Muchas gracias, tío. Todavía falta. Todavía falta mucho, ¿eh? O sea... Es que aquí meto pues unas horas limitadas. No... No puede ser todas las que me gustaría. Pero bueno. Vale. Estoy mirando un poco la... La imagen de esto. Vale. Todavía es más grande. Todavía es más grande. Vale. Vale. Quiero ajustar todo posible antes de posarlo. Porque una vez posado ya... Perdémosla a esto. Perdemos... El poder... El poder hacerlo con simetría. No he visto el meme que te mandé ahí. ¡Ay! Espera. Lo voy a ver ahora. La hostia. Es verdad. Es verdad. Totalmente. Joder. Ya lo siento. Es que... Ya te digo. Es que tengo tantas cosas en la cabeza. A ver. Lo voy a ver en un momentito. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo te llamas en Instagram? Es que tengo un montón de mensajes por aquí. ¿Cómo te llamas en Instagram? Si me dices... Perdón. No quiero ser pesado. No. No ha pasado nada. Enzo. Ah. Enzo. Coño. Sí. A ver. Ah. Esto es corriendo. Ah. Vale. Ahora me has mandado uno aquí. 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 Aquí veo. Aquí. A ver. Un momento. Ay. ¿Qué pasa aquí? Ay. Dios. Que me ha saltado aquí un... No sé. Venga. Save. 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 Vale. Ya está. A ver. Sí. Ay. Vale. Vale. Está. Está guay. Está guay. Me gusta. Me gusta. De hecho. Lo voy a guardar. No se puede descargar esto. Mándame la imagen, por favor. Por Instagram. Mándamela por Instagram. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Ahí está. La crema de manis. Sí, señor. Ay, Dios. Estoy flipando con tu corso, tío. Lo que he aprendido en tres horas. Joder. Pues ya me alegro muchísimo, tío. De verdad, eh. Me alegro un montón, tío. O sea. Quiero ver ahí tu personajillo. A ver qué sacas, tío. Puedes sacar algo guapísimo. Me alegro mucho, tío. Me alegro mucho. Joder. Que no está toda la cara y re difícil llevar personajes anime 3D. Sí. Sí. Quiero darle un toquecillo de realista. O sea, dentro del manga. Pero quiero darle un punto de realismo, ¿vale? Sin llegar a ser realista, evidentemente. Porque esto no es realista. Pero no quiero dejarlo con un manga 100%. Entonces, me gusta ese punto intermedio ahí. Y por donde vas, está genial el curso. Me alegro de verdad que os guste. De verdad. Vale. Es que igual... Joder. Es que... Es que voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Que llevaba tiempo pensando. Y es que voy a hacer otra topología. Sí. Es que voy a hacer otra topología. Sí. Y encima con los circulitos estos voy a hacer la topología. Sí, venga. Es mejor. Es mejor. Ya se queda un poco pereza. Pero es mejor ahora para después posarlo de manera correcta. De manera correcta. Vale. Entonces, vamos a hacer la nariz aquí bien... Bien... Bien formada. La hacemos... Esto es una nariz exagerada, ¿eh? No estoy haciendo la nariz final, ¿eh? Simplemente estoy exagerando para que el ZR Messer me detecte bien la nariz. Vale. No penséis que esta es la nariz final que voy a dejar en el personaje, ¿vale? Vale. Entonces, ahora voy a coger el pincel que hice el otro día. Bueno, el alfa que hice el otro día. Bueno, de hecho es que hice un alfa, pero no me gustó demasiado. No me gustó demasiado. Con lo que igual... Igual hago otro. Venga, voy a hacer otro. Voy a hacer otro. Sacamos un cilindro. Ahí estamos. Vamos a hacer... Un nuevo cilindro. O sea, un nuevo cilindro. Un nuevo alfa. Porque el otro... Me acuerdo que al final no me convenció del todo. Entonces... Voy a coger el cilindro así. Perfecto. Vamos a hacer un insert por aquí. Así. Por ejemplo. Vamos a extruir esto. Un pelín. Un punto. Vamos a extruir un punto. ¡Ey! ¡Yera! Muchas gracias por el follow. Creo que ha salido. No, sonada ha sonado. Sonada ha sonado. Vale. Así. Y vamos a hacer otro que un mes. Y vamos a moverlo. Escalarlo primero un poquito. ¡Ay, mierda! Poliloop. ¡Ay, Dios! ¿A dónde me estás calando? ¿A dónde te estás yendo, hombre? Pues está yendo al otro lado. ¿Por qué te estás yendo hasta el otro lado? No quiero que te vayas ahí. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué se va hasta ahí? Bueno, espera. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escalar esto de forma correcta. Así. Quitamos esto. Vale. Y ahora se supone que si invertimos esto, poniendo el gizmo en el punto central, pues no funciona. Ah, claro. Joder, no funciona porque tengo que coger el esto. Sí, claro. Lógico, lógico. Cuando termines el curso, quiero ver si puedo hacer una figura o algo así. A ver. Pero con otra pose. Ah, qué guay, qué guay. Es buena figura, sí señor. Pues está bien para practicar anatomía. Está muy bien para practicar anatomía. Vamos a escalar esto un poco. A ver. Así. Este hacia adentro. Así. Y vamos a mover esto. Hacia abajo. Ahí está. Vale. Eh. No sé si sacar un poquito más. Sí, vamos a hacer. Vamos a hacerle un bebel aquí. A ver. Hacemos un bebel aquí también. Vale. Y. Y, y, y. Espera un momentito. ¿Cómo podría mover esto sin seleccionarlo? Por ejemplo. Claro, es que quiero mover todo. Vale, puedo hacer una. Joder, es que, que raro que no pueda mover toda la arista todo junto. Bueno, se puede hacer una cosa también, eh. Hacemos un inset aquí. Movemos todo esto hacia abajo. Un poquito, eh. Tampoco mucho. Ahí. No, un poquito menos. Así. Y borramos esto. Eso es. Y debería quedar algo tal que así. Pero igual está muy marcado. Mmm. Vamos a probar. A ver, vamos a probar a ver qué tal funciona esto. Vale. Vamos a hacer así. Vamos a hacer un documento de mil por mil, por ejemplo. Ahí estamos. Así. Y mil por mil, no mil setecientos por mil. Mil. Ahí. Ahí estamos. Muy bien. Subdividimos. Y suavizamos. Vale, igual. Vamos a hacer un Dynamess. A ver si podemos hacer un Dynamess. Me he pasado igual. Me pasé, wey. Ah, no. No me he pasado, no. Bueno, ahora mismo. Hacemos así mismo. Sí. Venga. Vale. Así mismo. Entonces, nos hacemos un GrabDoc. Y nos vamos a nuestro querido célula. Aquí el documento de tamaño. Perfecto. Y vamos a probar a ver qué tal funciona esto. Claro, con un poco de... Vamos a subir esto. Eso es. Eh... Subimos MidValue. Subimos la intensidad. Vale. No tan grande. Un poquito más pequeño. Vale. Podría... Podría funcionar. Podría funcionar. Sí, no me disgusta. Igual podríamos hacer un poco más grueso lo que es el... Eh... Sí, igual se podría hacer un pelín más grueso. Voy a guardar el pincel por si acaso. Por si... Se crashea esto o lo que sea. Vamos a guardar el pincel como agujero 2, por ejemplo. Ahí está. Vamos a volver aquí. Y voy a abrir un poquito el agujero. Un pelín. Un punto. ¿Qué me pasa aquí? Vale. Ok. A ver, a ver. Podemos escalar o podemos mover. Sí, se puede mover. A ver. Joder. No podemos... A ver. Se puede seleccionar solo... Esto. Vale. Cogemos eso. Vale. Quitamos... Esto. Un momentito. Estoy aquí ideando el plan perfecto para... Para poder hacer esto más grande. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Vale. Solo que tenemos que subir un poco. Eso es. Y esto con un slide que vamos... Joder. ¿No podemos hacer un slide? Mira que un slide no alta de la topología. Joder. Podrían dejar de hacer. Joder. Es que para... Es que hay acciones básicas, tío. Que son más complicadas de hacer. En este programa. Y otras que son súper complejas. Y son más fáciles de hacer. Ahí. Es lo único que quería hacer. Vale. Ahí tenemos nuestro... Agujerillo. Pues lo mismo. Hacemos un mil por mil. Redimensionamos el documento. Colocamos... En el centro. Y creamos... Un nuevo GrabDock. Perfecto. Y volvemos a lo antes. Perfecto. Vamos a probar ahora. Con el nuevo. Lo mismo. Tenemos que... Variar un poco el mid value. Eso es. Ah. Yo creo que está guay. Creo que podría estar guay. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La ropa suele llevar más tiempo que la anatomía al diseñar un pensaje. Te tienes que dar cuenta... Es que esto... Es una buena pregunta. Es una gran pregunta. La gente se piensa que... Bueno. Hay gente de todo tipo. ¿No? Por ejemplo. Hay gente que piensa que la anatomía son cinco minutos. Y luego lo demás es como... ¡Wow! Venga ahora a meter detalles, no sé qué, ropa tal... No. A ver. Si la anatomía no está bien, la base... Todo demás no funciona. Y lo mismo digo al contrario. Si la anatomía está genial... Pero luego no dedica suficiente tiempo a la ropa y al hard surface y todas estas cosas... Va a ser horroroso también. Entonces, la ropa... Además, la ropa yo os aconsejo de verdad... Y esto es una opinión personal, ¿vale? No... Esto es algo mío personal. Que siempre esculpáis... Siempre que podáis, esculpáis la ropa. ¿Por qué? Me diréis, teniendo cosas como Marvelous, programas como Marvelous, ¿por qué esculpir? Porque es que esculpiendo es como vais a aprender a hacer arrugas, ¿vale? Ya sé que nunca van a salir tan realistas porque el otro es físicamente realista. O sea, físicamente realista es como actuaría la ropa en físicamente... Pues mi ropa o la tuya o lo que sea, ¿no? Pero el hecho de que esculpáis os va a hacer tener conocimientos de cómo hacer la ropa, ¿no? Y eso es la leche. O sea, eso es brutal. Para mí, por lo menos como artista, sentirme cada día más grande como artista o mejor o lo que sea... A mí me satisface, ¿no? No ya solo el sacar resultados de la leche. Porque, claro, imagínate que tienes un programa que te hace cuerpos realistas brutales. Imagínate, ¿no? Los cuerpos de Daniel Bell en un programa. Y, claro, alguien que saca el cuerpo de ahí... Guay, vale, te queda bien. Pero personalmente hacia ti te sientes satisfecho por haber hecho eso o te sientes más satisfecho por haber hecho desde cero tú. Yo, personalmente, y esto es personalmente, vale, personalmente, me gusta mucho siempre hacerlo desde cero. Después que llega un trabajo profesional, que vas a una empresa, que tienes que hacer algo, pues, para alguien, lo que sea. O sea, evidentemente, cuando vas a hacer un trabajo para alguien, siempre usa los métodos, programas que puedas porque tiene que salir el mejor resultado posible en el menor tiempo posible, ¿vale? Con lo que en ese caso sí, pero en casos de portfolio personal, cosas tuyas para preparar, siempre es mejor o me parece mejor que tratéis de mejorar vuestros skills, vuestras habilidades, tanto con la ropa, como anatomía, como con el hard surface, como con el diseño de personajes, o lo que fuera, ¿vale? ¿Estoy con el curso y tengo dificultades para ordenar los polígonos para que vayan a donde yo quiera con el stitch de Z-Mobile? ¿Hay algún tuto para saber más o menos? Es complicado, es complicado, o sea, más, me refiero, tú creo que te refieres a cuando haces hard surface, ¿no? O sea, hard surface con la topología, la retopología y todas esas cosas. La retopología en sí misma, cuando hacemos para figuras, no importa tanto la topología. Cuando hacemos para videojuegos o cine, sí que importa mucho más la topología y tenemos que tener mucho más en cuenta. Entonces, en el curso no he incidido en la topología porque para figuras realmente con hacer un poco lo básico no es tan importante. Yo te diría, yo te diría los consejos básicos. Mira, te voy a hacer pintándolo aquí, ¿vale? Para que se pueda entender. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, los loops del hombro y pectoral, siempre seguiría las formas principales. O sea, a ver, un momentito. Vale, siempre seguiría de alguna forma, haría así, ¿vale? Seguiría un poco que los loops siguiesen la forma de, en este caso, el pectoral o la forma que le estemos dando ahora, ¿no? Que los loops hagan un continuo, ¿vale? Fijaos, que hagan un continuo con este pectoral. Lo mismo pasaría con los abdominales, por ejemplo, ¿no? Tendríamos una raya en la mitad, así. Yo tendría, por ejemplo, aquí la forma principal superior y luego abajo la forma, ¿vale? Sería algo tal que así. Evidentemente esto con pocos polígonos. Luego le podemos meter otro polígono por aquí, otro polígono por aquí, pero con pocos polígonos sería un poco esta estructura, ¿no? Y, por ejemplo, el hombro, pues continuaríamos de aquí hacia el hombro, con lo que aquí giraríamos hacia el hombro y haríamos la topología rodeando el hombro, ¿vale? Pero siempre tiene que ser como rodeando las formas, ¿vale? Eso es un poco la esencia de la retopología, ¿no? Pero, bueno, es que esto es, claro, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos el curso, cuando estoy con mis alumnos y tal, esto tardamos varias horas en explicar y, bueno, y podríamos tardar muchísimas más, ¿eh? Lo que pasa que la retopología en el curso es un punto, ¿vale? De todo el curso, de todo el contenido del curso, pero esto tardamos bastantes horas y se arreglan muchos errores con los alumnos. O sea, los alumnos traen sus modelos, arreglamos y tal, y claro, imagínate que todo ese contenido, o sea, comprimirlo ahora rápidamente es muy complejo. O sea, esto sería más, ya digo, para videojuegos, cine o cosas similares, ¿no? Un esto. Queda chulísimo. Me alegro, me alegro que te guste. Vamos a... eso, vamos a hacer así. Vamos a limpiar esto un poquito. Plop. Vale, perfecto. Quedó hermoso. Me alegro, me alegro que te guste. Ahora sí, claro, como hemos puesto, tiene pocos polígonos. Hay que subir el poligonaje, ¿vale? Joder, vale. Tenía que haber echado para atrás, un momento. Ah, es cuando voy a hacer un segundo Z remeser, ¿vale? Me da un poco pereza, pero siempre está bien. Yo comparto la misma mentalidad, siempre quiero hacer todo yo, también en ZBrush, pero en este caso no, porque quiero usar otros programas, sino porque... Compartes mi esto porque no sabes usar otros. No, bueno, está bien, es un esto, es un punto de vista, o sea, que no todo. Todos tienen que tener el mismo punto de vista, sin más, o sea... ¿Podrías hacer algún tutorial de cómo hacer eso que hiciste con los agujeros? Hay un tutorial, ¿eh? Hay un tutorial. De hecho, hay un tutorial en el canal y más, o sea, mejor explicado está en el curso también. Por los que tenéis el curso, esto está explicado en el curso, ¿eh? O sea que... Y luego en el canal también está explicado esto. YouTube tiene un tutorial como... Eso es, como hacer topología manual. Eso es. Sí, sería un poco ese rollo, sí. El tutorial es la topología manual. ¿Tu primer stream? No, 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 que no veo vídeos guardados. No, no, los vídeos los borro de aquí para ir subiéndolos a YouTube. Aunque, bueno, tengo que pensar un poco lo de YouTube porque... Es que lo de YouTube me está... Uf, es complicado, es complicado lo de YouTube. Vale, vamos a clonar esto y vamos a llevarlo a un documento nuevo. Ehm... Es que me gustaría... Me gustaría... Joder, es que me da lástima por... Porque todo está bastante bien, pero luego la cabeza... La cabeza es mejorable, es muy mejorable la cabeza. Bueno, lo que podemos hacer es... Joder... Bueno, vemos ahora. Vemos ahora porque si no... Bien, lo primero que vamos a hacer es... Los agujeritos. Subdividimos esto. Ya tendremos 10 millones. O sea, esto ya es... Espera, perdón. Que estoy cogiendo yo aquí un... Vale. Me puedo convencer, me puedo convencer. A ver... A ver qué tamaño tienen los agujeros. Vale. Vale, digamos que es así. En la cabeza también tiene, me parece, por aquí... Claro, estos serán más pequeños. Es que así quedan... Quedan enormes los agujeros, ¿no? Luego suavizamos los... Los agujeros. Pero claro, es que aquí... Aquí se vería... Sería algo tal que así. Pero por atrás... A ver, espera. Estoy mirando imágenes por atrás. Atrás no tiene... Vale. Y luego tiene por el brazo, ¿no? Si no me equivoco. Si no me equivoco. Vamos a ver. Estoy mirando un poco por dónde tiene. No, pero es que esto... No, no me mola esto. No me mola. Espera, vamos a echar para atrás. Vamos a echar para atrás. Eh... Que yo también quiero hacer todo por... Ah, por ejemplo, hardsustface, algunas 3D más o Maya, pero yo igual... No, sí, sí, sí. O sea, no digo que... Por ejemplo, no me parece nada mal que se haga hardsustface en Maya o lo que sea. Sobre todo las partes artísticas. No tanto de hardsustface, sino telas y anatomía. Creo que considero que es muy importante practicarlas por uno mismo, ¿no? Creo que es muy importante. Para crecer como artista, por supuesto. Para hacer buenos trabajos hay muchos programas que pueden simular telas impresionantes, te hacen anatomías impresionantes, etcétera, etcétera. Pero bueno, como artista me siento yo realizado con esto, con... A ver, un momentito. ¿What? ¿Por qué me ha bajado ahora los...? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha bajado los polígonos? A ver, a ver, a ver, un momento. A ver ahora. Ahí. Vale, es que estoy mirando ahí... Algunas imágenes. A ver cómo... Tiene. Tiene más así. A ver. Es que, joder, según la imagen. Me cago ahora de hecho los dibujos, tío. Es que según la imagen tiene los agujeros en un sitio o en otro. O sea, es que te digo... Que lo voy a hacer... Por aquí. ¿Vale? Luego tiene aquí... Aquí también tiene agujeros. Este es tamaño 14, ¿vale? Vamos a hacer agujeros tamaño 16 aquí. ¡Joder! Tendré que escribir un momento. Dieci... Dieciséis. Vale. Y creo que tiene por aquí por el hombro uno. Por aquí otro. Otro. Y otro puede ser. Algo así. Pero igual más hacia aquí, ¿no? O sea... O sea, igual... Igual un poquito más hacia aquí. Vale. En la espalda tiene otro tanto. Tiene... Ahí, por ejemplo. Vale. Ahora suavizamos ahí la entrada un poquito. La ropa de mejor solo utiliza una cara o unas... Depende. Depende. Igual si es algo muy importante y es un juego muy, muy, muy grande. Como puede ser un Uncharted o así. En algún caso igual tiene un poco de grosor. Pero... Pero la... Básicamente la mayoría son una sola cara que se ve por los dos lados. Me refiero... ¿Dónde puedo comprar el curso? Poner exclamación aquí en el chat. Exclamación. Curso... Bueno, iros a la descripción del directo. Aquí abajo. Y ponéis... Hay comandos ahí. Y hay uno que pone curso anatomía o algo así. Exclamación curso anatomía. Lo pones en el chat y te sale el link. ¿Vale? Si los guardares aquí se borran solos creo a los 15 días. Sí. Lo que pasa que ya que tengo el canal de YouTube y le tengo cierto cariño. Evidentemente llevo ya muchos, muchos años ahí. Quiero como resumirlos ahí como para tenerlos en YouTube, ¿no? Espera. Estos... Vamos a hacerlos más pequeñitos. Trece. Ahí. Vale. Y estos sí que... Serían... Por ejemplo... Vale. Vale. De alguna forma... Vale. Voy a... Voy a suavizar muy, muy, muy suave. Es que aún y todo se ve con pocos polígonos, ¿eh? Joder. Pero es que no... No puedo meter 40 millones aquí. O sea... No puedo meter 40 millones aquí. Vale. Vale. La cabeza tiene más detalle. Porque tiene más polígonos en la cabeza. Igual esta bajada tampoco ha sido tan buena idea. Joder. La espalda le faltan polígonos ahí, ¿eh? Mmm. Ah, por cierto, que voy a guardar esto. Joder. Voy a guardar esto que... Si no... Bueno, la expresión me voy a cambiarla, ¿eh? Pero bueno. Eh... ¿Algún consejo para hacer? Raziel. ¿Alguna de las cosas que puedo poner aquí debajo? Eh... A ver. Espera. No caigo ahora. Raziel. Raziel. Eh... ¿Te refieres al... Al esto? Al... Al de las alas. Aquí... Es que hay varios Raziels por aquí. Mándame un... Un link, por favor, de la imagen. Y así te puedo decir algo... Un poco así aproximado. Ahí está el curso para comprarlo. Muchas gracias por compartirlo. Tiene 6 en la espalda, creo. Eh... ¿Me apó? Aquí tengo con 4, me parece. Aquí están... Aquí ponen 8, ¿eh? Son 4... Sí, me parece que son 4, ¿eh? Creo que son 4, sí. Vale. Eh... Pues nada, vamos a... Vamos a hacer... La retopología... Para, pa, pa. La retopología... Vale. Ya sé que ya lo hice una vez, pero... Puede estar mejor la retopología. Así que... Vamos a intentar... Que esté mejor. ¡No! Cago en la leche. Vale. Eh... También vamos a ponerlo aquí. Ahí. Vale. Eh... Tiene 8... Y 4 calados. Sí, eso es. El trapecio debajo de las... Séptima... Séptima... Sí, eso es. Justo debajo de esto. Sí, eso es. Por fin te pillo aquí. ¡Hombre! ¿Qué tal estás? Jesús, tío. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal andas? Es como dices, depende de la imagen. Sí. Sí, luego los dedos también. Que estos tres tienen algunos... En algunas imágenes tienen juntos y tal. Entonces, depende mucho... Depende mucho, sí. Eh... Vamos a intentar... Hacer esto... Así. A ver. ¡Madre mía! ¡Viva mi pulso, chaval! Vale. Vale. Vale, yo creo que más o menos pillará bien. Yo creo, eh. Vamos a probar. Lo mejor para ver si pilla bien es probarlo. Bueno, voy a hacer uno en el cuello. Por si las moscas. Ahí está. Vale. Eh... Eh... Depende. Si usas Sculptris Pro para insertarle el alfa... Sí, es... Es buena idea, eh. Pero es que a mí me crashía cada vez que utilizo Sculptris... Igual en la nueva versión que han sacado ya no... Igual es una buena idea, eh. Mira, es... Porque es que... Cuando empecé a utilizar... Bueno, de hecho, utilicé ya en el anterior personaje. Y siempre me crashía Z-Brass, tío. Cuando están en polígonos altos, eh. Cuando están muy bajos... Está bien, eh. Pero cuando están en polígonos altos... ¡Buah! Me crashía por todos sitios. Mira, figuras de acción para mejor referencia a la de Buu. Sí, también. Tengo alguna por ahí, alguna figura de acción. Sobre todo tengo imágenes del manga, pero... Eh... ¿Para ti qué es la pose del personaje o los detalles? La pose, sin duda. O sea, pero sin ninguna duda. O sea, no... Vamos, no hay otra respuesta. La pose. Y la pose no quiere decir que sea muy exagerada, eh. Sino que puede ser una pose súper... Eh... Moviendo un poquito, pero que transmita algo, ¿sabes? Que transmita alguna sensación. Eso es muy importante. Entonces, vamos a dar ZRMESER a esto. Bueno, si tengo aquí abajo. Eh... ZRMESER. Keep groups. Tu, tu, tu. Pa, pa, pa. Vale. Eh... ¡Ay! Espera, que tenemos que darle colorcito. Vamos a darle colorcito a esto. Eh... Ah, que tengo ahí también. Vale, vale. Le damos así. Perfecto. Y ahora cogemos esto. A ver si puedo... A ver si puedo de alguna forma... Darle más densidad... Donde tiene más... Donde tiene estos... Estas cositas. Bueno, es que no. No, no, no. Porque es que... Va a hacer un desastre. No, vamos a darle mayor densidad a la mano. Vale. Y vamos a darle mayor densidad... En toda la cabeza. Vale. Pues vamos a ver cómo hace esto. Recemos. Eh... Muchas gracias por estar haciendo en vivo este Kid Buu. Desde hace tiempo que quería ver cómo se hacía un personaje anime manga. Y tus directos están perfectos. Me alegro que te gusten, de verdad. No es del todo anime. Porque siempre me gusta que tenga un puntito ahí de... Tirando más a realista. Pero, pero bueno. El ejemplo se puede ver. Vamos a ver un poquito, ¿no? Ese Enric... Eh... Que tengo un user... Ah, vale. Aquí extraño. Vale, vale. Pues concurrí yo esta semana. Me retraso un poquito con el curso. Pero muy bien. Perfecto, tío. Perfecto. Nada, tranquilo. Ya he visto tu imagen en Facebook. Ahí he entrado y... Está genial. Está genial. Este procedimiento para la retopología está genial. Sí, está bien. A ver, no te hace perfecto. Pero para figuras... Pues... Pues bueno. Tampoco... Tampoco vamos a pedir... Peras al lomo. A ver cómo ha hecho. ¿Cuántos polígonos? 120.000. ¡Uf! Hay algunos puntos ahí que no me gustan demasiado. No me gustan demasiado. ¡Uf! ¡Pues va! Ha saltado aquí el... El esto. Es que además esto... No, es que esto... No, no. Espera un momentito. Un momentito. Vamos a dar atrás. Vamos a dar atrás un momento porque... Este poligrupo que tengo yo aquí... No quería... Ahí. Esto quiero que sea todo junto. Eso es. Y quiero hacer aquí un poligrupo nuevo. Pintando, por ejemplo. Vale. ¡No! Déjame. Ahora he quitado el guardado... El guardado... El autoguardado... Y verás que como crasheado la Z-Brush... Me pego un tío. Vale. Voy a hacer así el... Vale. Ahí está. Voy a hacer un poligrupo. Simplemente para poder seleccionar después las... Las cejas más rápidamente. No es por otro motivo. Así que ahora... Igual intento suavizar esto un poco. Para que esté un poquito mejor. Ehm... Este par de días que he visto en el directo... No he podido entrar... Te he pedido justo al terminar. Sí, bueno. Ahora también... Ya pronto... Joder. Me jode, ¿eh? Porque... Quiero seguir. Quiero seguir. Pero es que... Me jode cortar de esculpir. Mucho además. Porque siempre estoy a gusto y... Y cuando empiezo a hacer mis cosas... Mis... Mis movidas... Ya es de... Ya es bastante de noche. Entonces me fastidia. Vale. Voy a coger aquí... Sí. Vamos a coger esta... Hombre. ¿Quién? Ah. Mis elanius. Eh... Muchas gracias por... Por el follow. Y... A ver. ¿Quién ha sido el otro? Y... Jack... Es verdad. Jack... Lox... Loxky. También. Jack... Jack... Loxky. Jack... 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 Loxky. Me cago en la leche. ¿Cómo me cuesta este nombre? Vale. Va súper lento. Evidentemente por la can... Acelerador. Un saludito. Vale. Va... Va lentito esto. Pero bueno. Vamos a intentar... Las uñas hay que quitar. Que no... No me acordaba las uñas. Quitamos esto. Delete lower. Eh... Separamos... Las uñas. Eso es. Y... Nada. Vamos a probar... Vamos a probar a hacer... Esto. Vamos a ver. Eh... ¿Qué más cositas aquí? Eh... Final... Finalmente pude venir. Eh... Lo siento... Los dos directores de la entrevista. Llegar y siempre me los perdía. No pasa nada, Jorge. No pasa nada. Y buenas. Hola, Sergio. ¿Qué tal va ese Bu? Eh... Jonar. Pues aquí vamos. Haciendo retopologías. Estoy esperando que haga la retopología. Una pregunta de la pose. Estuvo buena y la respuesta también. La pose... Espera. Ah, vale. Y la respuesta también. Es que como leo más tarde, pues a veces me descoloco la... La... En la conversación. Me tengo que ir. ¿Hasta dónde planeas más o menos avanzar con el Bu? Nada. Me gustaría hacer la retopo y ponerle la pose. Más o menos. Más o menos. Pero bueno. Pero... Muy optimista estoy siendo, eh. Porque tengo poquito tiempo. Así que... Gracias por el curso de anatomía y por esos directos. Eh... Justo estaba preguntando si podías hacer unos vídeos de cómo hacer efectos de poder... Jamejamejago. Sí. Pues... Eh... Seguramente los haré. Seguramente los haré. Así que... Estará guay. Estará guay. Ah. No me gusta demasiado. No me gusta demasiado. Pero bueno. O sea... Es que igual los hago aparte. Es que... Igual los hago aparte. Me gusta bastante esta zona. Bueno. Bastante. O... Me... Me gusta. Pero luego es que el resto... El resto no me convence demasiado, eh. Esto lo ha hecho bastante bien. Bueno. Esto también lo ha hecho bastante bien. Esto me ha pillado un poco mejor. Vale. Voy a probar. Voy a probar. Pero... Es que veo muchos polis. Es que me gusta mucho más... La primera versión. Si está más low y está... Está mejor. Va, pero bueno. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Sergio. No te quejes. Vale. Entonces. Vamos a... Vamos a intentar proyectar esto. A ver qué tal proyecta. Eso es. Proyectamos. Vale. Algún fallo por aquí. Algo... Resignable. No parece. Parece que todo va bien por ahora. Vale. Vamos a subir un punto más. Vamos a ver qué tal esto. ¿Es cierto que ZRMS trabaja mejor sobre un Dynamesh que sobre un ZRMS? Pues no lo sé. La verdad. Trabaja sobre las formas. No creo que tenga en cuenta qué tipo de formas. No creo. Pero es que técnicamente no te sé decir seguro, seguro, seguro. Pero yo creo que trabaja más o menos parecido. Porque si la forma es igual... Trabajará parecido. Cuando el ZRMS hace eso con las manos me agarra a la decepción. Ya. Bueno. Pero como es una figura tampoco voy a hacer una retopo perfecta. O sea, si fuera para videojuegos sí haría una retopo perfecta. Ese es el Smooth Groups. ¿Cuál el Smooth Groups? El Smooth Groups hay que tener mucho cuidado. Porque te suaviza el cambio entre grupos. Pero hay que tener cuidado porque te rompe bastante la forma. Entonces, a mí no me gusta demasiado. No me gusta demasiado usarlo. De hecho, hoy lo he usado porque hacía mucho desastre ahí en los dedos. Pero bueno. No suelo usarlo normalmente. Solo con pintar el rojo del ZRMS aumenta la cantidad de poligones que se ahí. O hay que hacer el uso de algún botón. En el ZRMS hay un botoncito que pone Use Polypaint. Entonces, si le dais a Use Polypaint. Tenéis la opción de poner pintar en rojo, pintar en azul o pintar en gris. El azul es menos poligono. El rojo es más y tal. Pero bueno. Si no, venís aquí. Y aquí tenéis un... Espera. Aquí. Tenéis un valor. El 1 es gris. El 0 es azul. Y el 4 es rojo. Rojo muy intenso. Vale. Bueno. No está mal como va haciendo. No está mal. No está mal. No está mal. Not bad. Ehm... Se dice más fácil Jack Losley. Es verdad. Es verdad. Es como esos nombres de americanos. Sí. Es verdad. Es verdad. Jack Losley. Losky. Jack Losky. Jack Losky. Jack Losky. Sí. Es verdad. Es verdad. Muchas gracias Raúl. ¿Raúl eres? Confirma que si eres Raúl. Supongo que sí. Pero... Pero un saludito. Si eres... ¿Qué tal tío? ¿Cuánto tiempo? Ehm... Jesús. Lo estás resumiendo a YouTube ¿no? Sí. Sí. Supongo que sí. Me está tocando un poco la moral YouTube. La verdad. Pero... Pero... Sí. Estoy intentando resumirlo. Sí. Exclusión. ¿No tienes que activar las suscripciones? No lo sé. Estoy... Estoy pensando. Estoy pensando. Ya que... Bueno. Es una cosa que siempre me ha atraído porque... Eh... Podría hacer más directos sin que cueste nada a la gente ¿no? Por lo de Prime. De Amazon Prime. Y no... No lo sé. Estoy... Estoy dando de vueltas. Porque YouTube ya... Me... Es que... Mira. El copyright me está... Me está matando ya con YouTube. O sea. Es que... Bueno. Voy a probar de pasar el streaming para cuando vuelva. Vuelva a seguir. No sé si funciona. Gracias. Un saludo. Te veo en el próximo directo. Pues nada. Eh... No creo que... Bueno. Estamos un ratito más. Pero bueno. No creo que... No creo que estemos ¿eh? Si no. Mañana o pasado. O... Bueno. Mañana es el día de los Andamorous. Hay que pasar un poquito... Un ratito con la pareja. Pero... Pero igual por la mañana. Igual al mediodía. Igual me hago un directillo ¿eh? No diría que no ¿eh? Porque es que quiero seguir con el personaje. Quiero terminarlo. Quiero... Es que tengo muchas ganas. Eh... Y bueno. Un saludito. Que... Que no te he despedido. Un saludito ¿eh? Separa un poco los dedos usando máscaras. Ya. Ya sé. Ya sé. Pero... Pero como... Ya digo. Como no es un... Un esto. Un... A ver. ¿Ya me ha proyectado? Como no es un... ¿Cómo se llama? Eh... Una topología que tiene que estar perfecta. Pues tampoco... No quiero... O sea. Volver a separar. Juntar tal. Las uñas. Bueno. Sin más. A ver si proyecta ya. Claro. Es que está proyectando. Bueno. Si sale bien esta proyección. Estaremos proyectando la... En 5... Lo que teníamos en 10 millones. En 5 millones. Que no está nada mal ¿eh? Not bad. Not bad. Eh... ¿Cuál programa es? Z Brass. Ya he visto por Twitter el plan que lleva YouTube últimamente de una putada tío. Joder. Es que es... Y ya digo ¿eh? Como dije por Twitter. No es... No es mi trabajo. O sea. Realmente no es mi trabajo. Gano algo de dinero. Pero... Ni pongo anuncios de por medio. Ni cosas similares. Ni... Ni quiero molestar a gente con muchos anuncios. Ni cosas de esas. Eh... Pero... Pero me jode. Me crea una impotencia que... Que son... Son vídeos míos. O sea. Soy yo hablando y esculpiendo y... Y poco más. Entiendo. Entiendo. No comparto. Pero entiendo que... Que cuando hago un juego a un juego. Pues... Eh... Que ese juego no se pueda subir o... Entiendo. Pero jode. Pero... No sé. Es que en estos casos... Uff. Me cuesta entenderlo. Me cuesta entenderlo. Bueno. A los agujeros le falta un poquito de resolución. Seguramente igual... Eh... Le demos... Hombre. Javier... Sig... Sig... Un saludito y muchas gracias por... Por esto. Por... Por el follow. Eh... Y nada. Pues que me jode... Me jode bastante. Vale. Pues yo creo que... Mira. Quitando este... Este bultito aquí. Que me ha fallado un poquito ahí ese... Ese bultito. A ver. Si suavizamos esto. A ver qué ha salido ahí. ¿Qué ha pasado ahí? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Se ha liado ahí. Pero vamos. Vale. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Se arregla. Se arregla. Ya está. Ya está. No ha pasado aquí... Nada. Así. Perfecto. Y los dedos... Eh... ¿Por qué me ha hecho...? ¡Ay! Dios. Ah, no. Que he dejado las uñas activadas. ¿Qué? ¿Me cago en...? Que he dejado las uñas activadas. Madre mía. Madre mía, Sergio. Es que... Es que... Vamos a tener que proyectar los dedos otra vez. He dejado las uñas activadas. ¡Ostras! ¡No! No me gusta esto. Vale. Ah, ya está, ya está, ya está. Vale. Ya está. Ha sido... Ha sido un fallo pequeñito. Ahí también hay otro fallo. Ahora veremos si hay algunos fallos de este tipo. Vale. Vamos a proyectar de nuevo los... Los dedos. Voy a coger solamente esta parte de aquí. A ver. Vamos a ver si... Eh... No, Backface más no. Eh... Así. Double. Vamos a ver si hay algún polígono más suelto por ahí. Lo suavizamos tranquilamente para que... Eso es. Perfecto. Y quitamos las uñas. En el otro solamente cogemos esta parte también, por supuesto. Para que no proyecte todo de nuevo. Y proyectamos de nuevo... Esta parte. Que debería hacer más rápido que todo el personaje, evidentemente. Proyectando. Tardará un poquito. Eh... Sí, soy un tío, tío. Hombre, Raúl, ¿qué tal, tío? Dale caña, que he visto que en Instagram que... Estás por aquí y estás currando y he dicho... Voy a escuchar el dulce voz de Sergio. Ja, ja. ¿Qué tal, tío? Joder. Estoy viendo tu curro también por Instagram, tío. Está muy guapo, eh. Estás mejorando un montonazo, tío. Me alegro un montón, tío. El anterior personaje... Muy bueno. Muy bueno, tío. Dale mucha caña. A ver si algún día... Mientras hago directo, tío. Anímate a ver si nos... Si charlamos un poco o no sé. ¿Se puede ver tu directo aquí mismo una vez terminado? Lo resubo a YouTube. O sea, voy resubiendo a YouTube. Eh... Cuando guardes los directos aquí, si quieres, tendrás mi Prime. Ja, ja, ja. Tendrás mi Prime. Sí, no lo sé. Igual... Igual... Eh... No sé, no sé. Es que... Quiero activar... No sé por algún... Es que como no cuesta nada... Me refiero a que el Prime no cuesta nada. Vosotros tenéis una suscripción de Prime. Y podéis darle a un streamer. Pues igual activo... Me gustaría. No sé, me gustaría. Igual lo activo y... Y no sé. Es que estoy... Estoy con todo... Ahora mismo estoy a gusto aquí haciendo directos. Eh... Pero... YouTube me está reclamando todo. Tengo un estrés en el cuerpo con las malditas reclamaciones. Y tal. Y... Tengo un jaleo en la cabeza flipante. O sea... Vale. Vale. Pues entonces yo creo que... Más o menos ya estaría esto. More or less. More or less. Vale. Eh... Así que vamos a llevar... Ah no, tenemos que juntar con el otro. Tenemos cuatro subdivisiones. Así que a las uñas tenemos que hacerle también cuatro subdivisiones. Pa 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 pa. Cuatro subdivisiones. A ver. Ahí. Son cinco. Son cinco. Joder. Son cinco, ¿no? Ah sí. Son cinco. A ver. A ver. ¿Qué está pasando? Ah. Ah sí. Eso. Son cinco. Eh... Hmm. Interesante. Son cinco. Va. Lo llevo como dos objetos y ya está. Entonces me voy aquí a mi personaje original. Mando a tomar espárragos a mi... Boo. Añado a mi nuevo Boo con las nuevas uñas. Lo pongo ahí en mi carpetita. A ver. Esto es... Lo pongo en mi carpetita. Y ahí tenemos... Joder, no. Que no me pintes las uñas de Boo, hombre. A ver. A ver. Es que se me han pintado las uñas de... No. Ahí. Ya está. Vale. Listo. Y tenemos prácticamente el Boo que teníamos al inicio. Pero realmente, si habéis visto en el streaming, hemos cambiado toda topología y hemos puesto los agujericos. ¿Vale? Así que aunque tiene una topología que tampoco me flipa demasiado, pues tenemos... Ya podemos posarlo, ¿no? No quería posarlo hasta tener los pantalones, pero quiero ya avanzar un poquito más en eso, así que voy a posarlo. Bueno, joder, tenemos poquito tiempo. La leche. Voy a guardar esto también. Voy a guardarlo. Si no... Si no, ya sabemos lo que pasa. Espera, espera. Tu, 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 tu. Qué bueno verte acá con estos... ¿Eh? Por estos lados. Saludos, crack. Pues un saludito, Javi. Me alegro de verte a ti también por aquí. Ah, muchas gracias por el follow, Naratowalker. A ver... Tienes ganas del... ¡Oh! El nuevo de Last of Us. Madre mía. El nuevo de Last of Us. Eh... Increíble. O sea, ¿habéis visto Eli cuando está cambiando el cargador del arma y tal, no sé qué? Ha salido unas imágenes de... Buah, impresionante. O sea, lo he compartido en Twitter. Si queréis ver, he retuitado en Twitter. Es brutal. O sea, brutal. Y Eli la pinta de que tiene... O sea, me encanta la evolución de... De Joel, Eli en la primera parte. Y Eli con la actitud que tiene de adulta, ¿no? Es que me encanta. Me está explotando la cabeza con ese juego, tío. Es que me encanta. Y ojalá... Ojalá que Joel ahora... Eli se haya enfadado con Joel, ¿sabes? Y que haya ahí como una tensión. Y al final del juego, evidentemente, como no quiero de otra forma, se tienen que reconciliar. Eso es así. O sea, eso es así. Yo no puedo acabar con un final malo. Tiene que acabar bien. Pero que haya unas movidas entre ellos. ¿Sabéis? Por lo que pasó en The Last of Us 1. Que ya no debería ser spoiler. Pero bueno, por si acaso, yo no digo lo que pasó. Hola, Sergio. Narat. Buenas. Ah, aquí pones. Marian, hombre. ¿Qué tal, tío? Ya decía yo, Narat, Walker. Lo que pasa es que Walker... No te había visto el Walker. Y Narat, si me... Digo, ¿esta será Marian? ¿O no será Marian de esto? Pero el Walker no me sonaba. Y digo, no tiene que ser Marian. Un saludito, Marian. ¿Qué tal? A ver. Pues nada, ya que hemos guardado esto, yo creo que vamos a empezar a posar un poquito, ¿no? Vamos a quitar la base, en principio, porque no nos sirve de nada la base. Y voy a hacer una prueba, una prueba de posado, ¿vale? Que no es el posado final, sino una prueba de posado. Es una cara de YouTube. A mí me ha estado jugando GTA V y le caían encima copyright por una canción que el mismo juego reproducía. Sí, es mejor guardar los directos en Twitch, aquí son más majos. Sí, la verdad que, bueno, YouTube siempre está haciendo las suyas. Tampoco... Hombre, entiendo, con juegos lo entiendo... O sea, no, a ver, no entiendo, pero lo entiendo un poco más. Pero, joder, es que con ZBrush, oye, que estoy trabajando. Y no solo trabajando, tratando de enseñar, ¿sabes? Y me pones ahí contenido no adecuado. ¿En qué es contenido no adecuado, sabes? O sea, ¿en qué me gustaría saber? No sé, no sé, no lo sé. No lo sé, es que no lo llego a entender. Eric, un saludito. Muchas gracias por el follow. Esto, vale, esto... Cuando tiene muchos polis, ZBrush a veces se pinza. Entonces, no tengáis prisa aquí porque ZBrush funciona, ¿eh? Muchas gracias. La verdad que he estado súper contento como quedó. Me alegro de molarse. Cuando quieras, cuando vayas a hacer un directo, me avisas y charlamos, tío. Que ya sabes cómo va esto. Sí, tío, sí, tío. Muchas horas delante de la pantalla, sí, señor. Joder, pues ya te avisa, ¿eh? Sí, ya te echaré un mensajillo. Sin problema. Yo cuando saco un poquito de tiempo, pues... Me gusta hacer un poquito de directos. Y, pues bueno, ya te... Hablamos, tío. Hablamos. Espero verla a ti ya pronto. Bueno, pronto. En nuestro caso pronto es un mes, dos meses. Pero ya me entiendo. Guarda una versión nueva, Sergio, antes de que pase algo y te vuelva... Te vuelvas verde. Ya he guardado, ya he guardado, tranquilos. Ay. Eso es, aposar que es el mayor dodo de huevos. Sí, quiero hacer una pose sencilla. Recuerdo que Boo tiene una pose que eleva el hombro, ¿sabes? Y apoya la cabeza ahí y hace con el dedo así como echando el rayo, ¿no? Pero en vez del rayo, quiero hacer con la mano abierta como echando una bola de energía, ¿no? Entonces, quiero mezclar esa pose así como elevando el hombro con la bola de energía. Ah, tranquilos, ¿eh? La gente se asusta cuando empieza a posar porque destrozo el modelo entero. Bueno, en este caso tampoco... No voy a destrozar demasiado, pero... Que destrozo el modelo entero. Entonces, se asusta un poco. Pero no os preocupéis, ¿eh? O sea, me refiero que... Que es natural que se destrocen los modelos al posar, ¿eh? No es algo... No es algo raro de ver. A ver. Vale. Lo primero, vamos a quitar todo esto. Que no nos sirve de nada. Bueno, de hecho, podía haberlo quitado antes también. Pero bueno. Voy a darle... Voy a darle... Voy a darle a esto... Así. Voy a pintar esto. Eso es, ¿vale? Y... Vamos a intentar posarlo. Tranquilos, ¿eh? Ya sé. Ya sé la gente en lo que está pensando, ¿eh? Pero tranquilos. No os preocupéis. Es... El arte de reesculpir es esto. Gen, un saludito, Gen. ¿Qué tal estás? Yoval Karat. Un saludito y muchas gracias por el follow. No os preocupéis. 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 Gracias. Si veis que no hablo es que estoy concentrado, ¿eh? Todavía hay que girar más el cuerpo, ¿eh? Hay que girar más el cuerpo todavía, ¿sí? Vamos a girar un poquito ahí más el cuerpo. Vamos a ver. Vamos a coger otra vez la cabeza. Tenía que haber hecho una máscara con la cabeza. Yo también soy inteligente. Vale. Y si das esta pose, a ver. ¿Por qué no usas...? ¡Ah! Me gusta la pose, sí, me gusta. No doy esa pose. No doy esa pose. No uso transpose. No sé por qué. O sea, lo uso... O sea, voy cambiando entre transpose y... Y esto no es que prefiere uno ni mucho menos. Voy cambiando entre uno y otro. Tengo que ver exactamente cómo es la pose. Luego, por supuesto, hay que corregir todo esto... En la pose. Vale, vamos a... Vamos a coger la... La mano. Espera. A ver si puedo coger... Claro, es que el objeto entero... ¡Joder! Ah, bueno, puedo hacer así. Eso es. Cojo esto, fuera, fuera, fuera. Eso es. Eso es. Vale, y ahora... Poso la mano. Y lo mismo. No os preocupéis por todo esto, ¿sabes? Ya sé que... A mucha gente le dice... ¿Pero cómo puedo posar perfecto? No se puede. O sea, a ver si... Bueno, se puede, no sé. Igual hay algún crack posando, pero... Pero me refiero a que no os preocupéis por... Por romper vuestros modelos. Que luego se... Se reesculpe y... Y queda guapo. Vale. Ehm... Ta-ta-ta-ta. Alguien que maneja a Mari y que pueda ayudar... ¿De qué manera puedo bloquear? Buah, es que yo... Mari he usado muy pocas veces, la verdad. A ver... No. No me gusta. No me gusta. Voy a buscar otra pose porque no me... Me parece muy estática. No me gusta. No me gusta. Esto... Bueno, todavía faltaba mucho para hacer la pose, ¿eh? Pero... Pero... Ya... Visualmente no me estaba funcionando y no... Era un poco sosa. Era un poco... Como... No mueve las piernas. El torso está recto. Está... No tiene expresividad. Entonces... Igual para un frame del anime, pues está bien. Pero no... No me convence. No me convence. Así que nada. No, se rompió. Ay, Dios. Eh... Y no es fácil hacer un blocking de la anatomía un poco más genérico. Luego posas como quieras... Pero esto es genérico. Me refiero que... Este blocking... Fíjate que no tiene ni detalles. Ni tiene ni arrugas. Ni tiene ni... Eh... Bueno, también... Estamos con un personaje anime. Pero... Me refiero que no tiene detalles. La cara también... Todavía me falta esculpir toda la cara. Eh... La expresión de la cara. Me... O sea, falta mucho aquí todavía. O sea, falta muchísimo, muchísimo. Eh... Es mejor hacer la ropa antes... Eh... O después del posado. Es mejor cuando se va a hacer un posado complejo. ¿Vale? En este caso no iba a ser un posado complejo. Por eso lo he hecho antes. Pero... Eh... Cuando va a ser un posado complejo. Las arrugas van a ser... Van a depender de la pose. Entonces... Eh... Es mejor después. En Mario no sé. Pero en Substance tiene la opción de... Cuando ve que has darle una opción. Sí, eso es. Sí, en Name Only. Eso es. Eso es. Sí, eso es. Pues nada, señores y señoras. Eh... Me voy porque me tengo que ir. Hoy sí que voy a ir a tiempo. Porque, joder. Mira, llevo los dos últimos directos. Tenía que irme. Y... Y no me fui. Me fui tarde. Así que, bueno. Por lo menos hemos hecho topología nueva. Hemos visto que la pose no me convence. Que eso también está guay. Eh... Hemos hecho los agujeros. Hemos hecho los alfas. Y... Y bueno, pues... Joder, pues hemos... Hemos hecho cosillas aquí. O sea que... Eh... Muchas gracias por seguir este... Este directillo. Eh... Ya os comentaré a ver... Todo esto de YouTube. Todo esto de Twitch. Todo esto de las suscripciones. A ver cómo... A ver qué... Qué... Qué hago con esto. Pero... Pero bueno, ya os comentaré, ¿vale? ¿No quedaría más dinámico si empezase la pose con simetría? Sí, sí, sí. O sea... De hecho hay alguna figura que tengo con simetría. Hay alguna que todavía no he enseñado por ahí. Que... Que la voy a terminar y ya enseñaré. Eh... Que tengo hecho todo asimétrico por... Por completo. Eh... Pero bueno, o sea... Como iba a ser una... O sea, iba a ser como un ejercicio más simple este. Para hacer en directo y tal. Pues por eso he empezado con simetría. O sea... Eh... Chao, Sergio. Un abrazo. Nos vemos mañana. Perfecto, Jesús. Pues un... Un abrazo grande. Quizá la otra pose te convenzca. Jejeje. Jejeje. Ay, Dios. Te está quedando brutal, tío. Dale, caña. Muchas ganas de ver cómo te queda. Muchas gracias, tío, Raúl. Eh... A ver qué... A ver cómo queda. A ver cómo queda. Pero ya vamos a empezar a adelantar esto, eh. Ya va a empezar a coger chicha esto, eh. Eh... Buen directo. Un gusto estar aquí. Nos vemos. Perfecto, Jorge. Muchas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en un siguiente directo. No sé si mañana al mediodía. Igual... Eh... Antes de que llegue de trabajar mi pareja. Igual puede ser que haga un directo, ¿vale? Después vamos a disfrutar de la tarde tranquilamente. Un buen San Valentín. Y... Y poquito más. Eh... Te está quedando genial. Muchísimas gracias, Eric. Nos vemos en otro directo. Pues nada. Chao a todos. Nos vemos. Muchas gracias. Y ya está. No me enrollo más. Un saludo a todos. Y a todas.